No, sí, se está trabajando bastante, muchos dolores de cintura, bueno, o sea, lumbalgia, dolores de piernas, he visto precordialgia, o sea, dolores de pecho, que eso lo derivamos al hospital para que le hagan un electrocardiograma, hasta drene, absceso, se hace todo, estamos con los niños con fiebre, sí, hay mucha gente que necesita atención médica. Bueno, pero nada grave hasta el momento, por suerte. No, 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 es de las circunstancias, no más de haber caminado tanto tiempo que vienen, se le hacen las curaciones, se le hacen masajes, y bueno. ¿Cuánto personal está presente aquí? Bueno, en estos momentos yo me incorporé a las 6 de la tarde, y ahí de enfermería están las supervisoras, están los supervisores, enfermeros de la escuela de enfermería, estamos más o menos como 20, 25 personas estamos trabajando. Bueno, esperemos que todo termine bien, que sea realmente una fiesta del milagro. Sí, realmente es la pasión que tienen todos, y el esfuerzo que hacen para llegar a los pies de la Virgen y el Señor es realmente digno de destacar. Nosotros estamos acá y de acá vamos a salir también para Puente Nero, para atenderlo mañana a los peregrinos de Güemes que van saliendo. Tratamos de colaborar y hacer lo que más se pueda. El doctor Villalón cortó su licencia para venir, la doctora Estelina, y bueno, y yo estamos tratando de Susanar, y lo que no podemos acá lo derivamos a Salta, porque tenemos la ambulancia y todo.